Bien Obulto, tax laboratorio, sucio, hip hop Yo no es pesa en la cuadra, bobo del bosque, salen los lobos Mucha trampa y robo, punto y codo y una molo Rapper de polo a polo, médica y culable y nobo Solo corta el micro, agente te abandona el sitio Que apuchas y grito, la mancha crea delito Vito es en ruleta, metalleta, me que trefe es que aparenta Que se pudra, que se mete, los infecto Tengo respuestas de preguntas que se vio Los sepsis nacionales que solo evoluciono Y maker y los DJs al pelo ya le subio Y muchos olvidaron la cultura y yo no Pero para, el cast te agarra Mientras me te tengo yo rayando undergrana Arde mi gana por fumar with Juana Aquí el silencio se vira por semana De nuevo Bles, un compadre de Azafet Dicoteca Lagonex, Santiago, eres vez que Este arte no es de un mes, si no venden a El Pes Vivo, esquivo, rapeo, quito el estrés En la guarida llega todo Sean Berrey Si se acaba el tema guacho, se merece otro play Voy con mi pendrive, cabeceando ahora el juzgado Y en la manga de mi brazo, escondido, vale fray De la siena hasta la pista en Gurtick Desde Broca, ocho años, ahora soy entero ágil La movida es hippie, internao con un free Música universal, éxito en la street Muchos nos persiguen, pero no captan el plan Falcas y micrófonos son con crisis acá Lado Sur, 2009 Deja, 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 pata Repuntar a habitantes que gozan de la zona La ciudad respirando La ciudad respirando La ciudad respirando La ciudad respirando Música El bosque gran no se escreve Mucha terrorista fluca Así es, el jefo del bando El jefo del bando ¡Suscríbete al canal!